Punto Info, la universidad es noticia. Quedó formalmente inaugurada una nueva edición de Expo Carreras en la Estación Belgrano. El concepto clave aquí es la inclusión educativa. Cómo podemos hacer las universidades para que nuestros jóvenes tengan un mejor ingreso y poder llegar a las inmensas mayorías. Y bueno, esta es una de las tantas medidas y de las políticas que llevamos adelante año a año. Es una gran satisfacción porque realmente el contexto es muy impactante, nos acompañan muchísimas instituciones educativas, universitarias, terciarias. Realmente creo que la Expo Carreras se ha instalado en la Agenda Santa Fecina como un evento muy significativo año a año. Mucha avidez, mucho entusiasmo y nos entusiasma a los que como la Universidad del Litoral trabajan para poder exponer toda la propuesta de educación superior de la ciudad de Santa Fe de la región. La idea es estar abiertos a no solamente la gente de la ciudad, sino a las familias que quieran llegar, acompañar a sus jóvenes a conocer. La propuesta de educación superior de la Universidad del Litoral, tanto de la modalidad presencial como la modalidad a distancia, que es bastante diversa y es muy importante. Porque además de la Expo, lo que pueden aprovechar los jóvenes, que es muy importante, un trabajo que ha hecho la universidad, la dirección de articulación de niveles de la universidad, es desde este momento y hasta el sábado un ciclo de talleres de orientación educativa que se llaman Travesías Universitarias, que se desarrolla en el primer piso de la Estación Belgrano. El sábado 26 de septiembre, a las 20, se realizará el decimocuarto encuentro de coros de niños de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, este sábado, a las 20 horas, va a tener lugar en el Paraninfo de la UNL, Boulevard 2750, el decimocuarto encuentro nacional de coros de niños que organiza la Universidad Nacional del Litoral, que tiene como anfitrión al coro de niños de la UNL, y que por decimocuarto año consecutivo organiza este encuentro, con la particularidad de que nunca se han repetido los coros de niños invitados, y en esta ocasión nos van a visitar, siempre son cuatro los coros, el coro de la Universidad Católica Argentina, el coro de niños, el coro del Teatro Luz y Fuerza, y el coro del Conservatorio Beruti de San Francisco, que, bueno, invitando a toda la comunidad, ya que la entrada es libre y gratuita, a participar de un encuentro que trasciende el nivel escolar, porque hay mucha preparación. En la explanada de rectorado, Sig Raga y Diego Frenkel protagonizarán el clásico recital aniversario de la UNL. Con entrada libre y gratuita, la fecha musical será el 8 de octubre a las 21. También se podrá seguir en vivo por el sitio web www.unl.edu.ar Más info en www.unl.edu.ar